Vamos a trabajar con el libro Valor para Cambiar, página 126, la humildad. Para mí la humildad es un concepto difícil de entender. Desde la niña me enseñaron a anteponer los deseos y mis necesidades a los demás. Equiparaba humildad con el cuidado de otras personas, pasando por alto mis sentimientos y necesidades personales. En Alán no entendí que la verdadera humildad no es degradante, que no exige descuidar mis propias necesidades. De hecho la humildad se mide por lo mucho que yo haga por la gente, sino por mi buena voluntad para realizar la parte que me corresponde en mi relación con el Dios de mi entendimiento. Empiezo a comprender que la humildad, practicando el primer paso, admití que soy incapaz, surge la posibilidad que un poder superior a mí mismo pueda hacer todas estas cosas que están fuera de mi alcance. En otras palabras, empiezo a aprender qué es lo que no es mi responsabilidad. A medida que esto se va aclarando, me siento más capaz de cumplir con la parte que me corresponde en cuanto a mí mismo y en cuanto a los demás. Y más apto para aprender y pedirle a Dios que se encargue del resto. Recordatorio para hoy, parte del aprendizaje de la humildad consiste en aprender a contribuir a mi bienestar personal. Hoy seré indulgente conmigo mismo, como lo sería normalmente con otra persona. No podemos saber qué puede ocurrirnos en la extraña mezcolanza de la vida, pero sí podemos decidir lo que ocurre en nosotros. Como tomamos las cosas, qué hacemos al respecto, lo cual al fin y al cabo es lo que realmente cuenta. Para el trabajo con este tema vamos a hacer cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Y qué es lo que me roba la humildad teniendo en cuenta la filosofía de Alanón y quién me puede ayudar? El pensar que yo solo tengo la razón en todo, el creer que no necesito ayuda, el orgullo, la prepotencia, la obstinación. Me puede ayudar mi poder superior, soy yo la que debo de tenerlo siempre presente en todas mis acciones, pensamientos y sentimientos, como me lo promete el paso 12 y cuál es la mejor sugerencia que tenemos por medio del programa Alanón para llegar a ser humilde. Solo se logra cuando reconozco mis propias limitaciones, incapacidades y errores. Solo así podemos estar muy agradecidos con mi poder superior, libres de toda restricción. A ver, enumeremos algunos de los comportamientos que no nos permiten ser más humildes. Son personas que solo piensan en ellas mismas, se creen superiores o mejores que los demás. En muchas ocasiones son exageradamente soberbias, que solo buscan ser halagadas, reconocidas. Les gusta alardear, ostentar y exagerar en estas actitudes. ¿Y cuál es el don o virtud que posee una persona humilde? Generalmente son personas sencillas y respetan a los demás. No menosprecian ni tienen afán de destacar y presumir y jamás necesitan sentirse admirados. Recordemos, la sencillez es la capacidad de apreciar y cuidar de su propia belleza, tanto interior como exterior. ¿Y qué es lo que me enseña la página 237 del libro Un poco de Tiempo para mí con lo relacionado a la humildad? Decir puede que tenga razón o yo podría estar equivocada. Me libera de aportar hostilidad a una conversación y me ayuda a tratar a los demás con respeto. También me impide ser tan arrogante que incluso, aunque tenga la razón. ¿Qué principio es fundamental en este tema? El desprendimiento emocional con amor, la oración y la meditación. Hasta aquí el trabajo con el tema La Humildad. ¡Gracias! ¡Gracias!